Venid y vamos todos con flores a porcía, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Mes de las Flores, dedicado a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dulce Virgen, de purpúreas flores cada día pondré guirnalda hermosa en tus sienes divinas, y me serán regalo las espinas, pues la que nace de ellas pura rosa, tanto se alcanza en coronarte honores. Tú en galardón lo espero, Madre Mía, mi frente humilde ceñirás un día. Oración preparatoria para comenzar todos los días. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Paraíso del nuevo Adán sin serpiente. Oh Lirio de los valles, azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa mística. Oh Flor de Gesé, palma de Cadés, cedro del Líbano. Oh Flor de todas las virtudes, y árbol de todas las gracias, cuyo dulcísimo fruto es nuestro Señor Jesucristo. Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en este mes de las flores que dedicamos a tu amor. Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes, y fructifique nuestro Señor Jesucristo en gracia y santidad. Y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo tu Hijo. Amén. Día 24 Tomillo, Romaní, Menta, Desmayo Escógense para nuestros jardines ciertas plantas que sirven para adornarles con su verdura y perfumarle con su fragancia. Tales son el tomillo, romaní y la menta. Son plantas odoríferas, aromáticas y medicinales. Entre ellas, póngase el color morado de la flor de esmayo. Y si no hay en todas estas belleza bastante, únanse en el ramillete a su cardinal la viola. Y si se quiere, con la reina de las flores la rosa. Y tendremos una pieza completa de gran guirnalda. La penitencia Tomamos aquí la penitencia en toda la latitud de su sentido. El arrepentimiento de una falta, la fragilación y maceración de la carne con azotes y cilicios y con el látigo y el freno de los trabajos mecánicos respectivos de cada uno de las artes. La mortificación de los sentidos, todo esto es representado por el tomillo, romaní, mentas y otras hierbas fuertes que pisadas y comprimidas y plantadas en los senderos del jardín dan su especial fragancia y son medicina del alma y del cuerpo. No tienen belleza, les falta la flor, pero póngase no muy lejos el desmayo y otras humildes. Y si en sí todas juntas no tienen mérito, unidas a su cardinal y a su reina, la caridad y la templanza las elevan a una oferta sublime y las constituyen en las coronas en uno de sus adornos. La penitencia en María Esta virtud en cuanto a ser el arrepentimiento de una falta y la contrición de las culpas no ocupó en María, pero ordenó todo cuanto tuvo de penible, de duro y de amargo, a la remisión de nuestros pecados. El ramillete a María Has pecado Sin penitencia no te será perdonado Arrepiéntete de la culpa y ármate para domar y sujetar la carne Arregla tus ejercicios de mortificación y de penitencia según los consejos de tu confesor Has pecado Ofrece a Dios una penitencia tal cual su justicia te la exija Has pecado Prepara tu corazón y preséntale a la madre de las misericordias Dispuesto y resuelto a emprender la penitencia más dura que haya hecho ante ti cualquiera otra penitente Dispuesto digo porque el pecado la reclama Dispuesto has de estar y hacerla del modo y bajo la forma que te sea impuesta por el tribunal de la penitencia Ofrece a María inocente un corazón arrepentido y le dirás Señora, ahí van estas plantas y hierbas fuertes Como señal del arrepentimiento de mis culpas Recibidlas, presentadlas a vuestro Hijo Y alcanzadme el perdón de todas ellas Oración final para todos los días Acordaos, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro Haya sido desamparado Yo pecador, animado con tal confianza acudo a vos Oh Madre Virgen de las Vírgenes A vos vengo, delante de vos me presento gimiendo No queráis, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras Mas oídlas benignamente y cumplidlas Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, Madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y guiadme a la patria celestial Amparadme y guiadme a la patria celestial Las grandezas de María con el ángel celebrad Transportados de alegría Transportados de alegría Sus finezas publicad Oh María, Madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y guiadme a la patria celestial Amparadme y guiadme a la patria celestial Amparadme y guiadme a la patria celestial Quien a ti ferviente clama Haya alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama Gozo y bálsamo sin par Oh María, Madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y guiadme a la patria celestial 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 Amparadme y guiadme a la patria celestial